Finalmente, a manera de conclusiones de este ejercicio, me gustaría presentarles algunas preguntas que considero son pertinentes para que podamos tener una claridad y una profundidad sobre todos los conceptos que hemos aprendido al respecto. Quisiera entonces hacerles algunas preguntas de reflexión. Primeramente, ¿la utilidad generada es satisfactoria para ustedes? ¿Esto que vimos es satisfactorio? ¿Ustedes con esta información la entregarán al negocio de la producción de playeras? La pregunta número dos diría, ¿en qué difiere la utilidad y el flujo de efectivo? Fíjense que esa es una pregunta muy pertinente y muy importante porque siempre se confunden estos dos términos y quisiera también explicarlos. Tercero, ¿cómo está el nivel de deuda del negocio? Y aquí también, como ya comentamos, el endeudarse no siempre es malo y trataremos también de explicarlo. Y finalmente, ¿si el negocio es rentable? Para contestar estas preguntas, preparé las siguientes gráficas de manera ilustrativa que nos permitirán primeramente comprender un poquito más cuáles son las conclusiones de todo este ejercicio. Primeramente, aquí estamos preguntando si la utilidad generada. La utilidad generada es la utilidad generada. En productos de gran volumen, en donde se vende mucho y el diferencial de utilidad es poco, una utilidad entre el 5 y el 8% es muy satisfactoria. Pero es un negocio en el que todo el tiempo se está produciendo un gran volumen y también todo el tiempo se están obteniendo utilidades más o menos consistentes. Entonces, por ejemplo, los bienes de consumo masivos, los commodities son productos que tienen un porcentaje de utilidad en muchas de las ocasiones entre el 4 y el 8, 9 o 10%. Pero al tener volumen y al tener una producción continua, pues eso de alguna manera hace atractivo al negocio. Por otra parte, hay otros negocios donde prácticamente lo que ellos producen son productos de única vez, por ejemplo, un edificio. Entonces, en este tipo de negocio, el porcentaje de utilidad que se exige, pues tiene niveles entre el 40 y el 50% incluso. Entonces, esto de alguna manera, dependiendo del giro, puede dar la pauta para poder decidir o para poder de alguna manera tomar decisiones sobre cuál es para cada uno de nosotros y dependiendo del giro, la utilidad que puede ser satisfactoria para cada uno de nosotros. En el caso de las playeras, que no es un volumen muy grande y que puede ser también un negocio de educación, creo que estos márgenes que están manejando entre el 27, el 24 y el 36% pues pueden ser adecuados. Entonces, a mí en lo personal me dice que sí es un negocio que en lo personal podría ser atractivo. Y eso considerando que solamente es un negocio, digamos, hasta cierto punto informal. Pero bueno, para que vean ustedes que esta utilidad en mi apreciación muy personal me parece atractiva. El segundo tema que pregunté es en qué difiere la utilidad y el flujo de efectivo. En esta gráfica, ustedes pueden ver para cada uno de los meses cómo se han comportado tanto la utilidad como el flujo de efectivo, teniendo en cuenta primeramente que la utilidad neta es la línea azul que está abajo. Y donde podemos ver también la tendencia que empezamos en el mes 2 con una pérdida y después ya se fue componiendo hasta generar pues una utilidad creciente. Y por otra parte, también vemos que el flujo de efectivo pues tiene una característica diferente en el sentido de que fue variando hasta que pues llegó en el mes 5 una consolidación que permitió que tuviéramos incrementos importantes. Pero vean ustedes también que la utilidad es exactamente pues la variable o el indicador que nos permite saber en primera instancia si lo que nosotros producimos es negocio. Y aquí vemos pues claramente que sí, pero que el flujo de efectivo es simple y sencillamente la variabilidad, la variación del dinero en el tiempo y que puede deberse a factores diferentes a la propia utilidad. Mientras que nosotros podemos gastar más o menos dinero en el flujo de efectivo, la utilidad solamente compete en registrar las ventas y los gastos que se hacen derivado de esa venta. Entonces puede haber muchas otras cosas que nos hagan ingresar o sacar dinero. Bueno, les quiero comentar que nosotros podemos pedir prestado al banco un crédito por 300 mil pesos y automáticamente se nos puede disparar el flujo de efectivo y la utilidad se mantiene en los mismos términos. Entonces es muy importante hacer énfasis en que la utilidad no es lo mismo que el flujo de efectivo, que son dos aspectos diferentes y que además los comportamientos también obedecen a fenómenos diferentes. Puede ser que una empresa tenga buena utilidad, pero no tenga dinero en efectivo. Imagínense nada más ustedes que de repente tienen que gastar en renta de bodegas porque les surge y entonces el efectivo va a mermar, pero probablemente la utilidad vaya para arriba. Entonces eso es una empresa rentable, pero con una liquidez pobre. También puede ser que los problemas operativos, el mercado, la baja de ventas o el incremento de costos hagan que la utilidad tenga una variación a la baja, pero nosotros pedimos un crédito en un momento determinado y duplicamos esos 150 mil pesos a 300 mil pesos y eso lo que nos va a permitir es tener una alta liquidez. Entonces también al revés, puede ser que la utilidad venga a la baja y que tengamos una liquidez alta. Son dos factores que son mutuamente independientes, que dependen de diferentes variables y que se comportan también de manera diferente. Entonces, la utilidad, reitero, es el indicador que nos permite medir si la naturaleza de nuestro negocio es rentable, si la naturaleza de nuestro negocio nos da utilidad, si lo que ingresamos es mayor que lo que gastamos y eso será siempre importante. Y el flujo de efectivo es el comportamiento de nuestra liquidez a lo largo del tiempo. El tercer punto como conclusión es cómo está el nivel de deuda del negocio. Y aquí lo que hice fue mostrar el total de activos, que es la línea azul, y el total de pasivos, que es la línea roja. Y también aquí lo que estoy poniendo es todos los porcentajes de pasivos sobre activos totales. A esta relación entre los pasivos totales y los activos totales se le llama palanca financiera. Esto quiere decir qué tan apalancado está mi negocio. Es una de las razones financieras más importantes. Entonces, aquí lo que dice, por ejemplo, en el mes 12 es el 24%, es que debo el 24% de los activos totales. En el caso del mes 3, lo que indica es que debo el 16% de los activos totales y así sucesivamente. Esto, de alguna manera, lo que también trae consigo es que el nivel de deuda que puede tener una empresa es muy relativo. Por ejemplo, en las instituciones financieras tienen la posibilidad de endeudarse, o sea, tener una palanca financiera de hasta el 92%. Eso quiere decir que son empresas que están altamente endeudadas, porque prácticamente todo el dinero que mueven se lo deben a los inversionistas que apuestan en las instituciones financieras. En este caso, por ejemplo, todavía esta empresa tendría un colchón mayor para poderse endeudar. Y aquí tendríamos que jugar también con la cantidad de dinero que tenga para poder enfrentar su deuda. En este caso, lo que yo les puedo decir es que esta es una empresa muy sana. Y reitero también, mientras nosotros tengamos la posibilidad de pagar las deudas y de podernos endeudar sin que tengamos un costo financiero, siempre va a ser eso una buena posibilidad, porque eso también va a traer dinero fresco a nuestras arcas en cuanto al manejo del flujo de efectivo. Entonces, pues, esto es lo que les puedo decir respecto al nivel de deuda. Finalmente, tenemos la pregunta si el negocio es rentable. ¿Cómo se mide ese negocio y su rentabilidad? Y esto se contesta, como lo pongo ahí, midiendo el crecimiento de la inversión inicial a lo largo del tiempo. Quiero primeramente decirles que aquí grafiqué tres líneas. Primeramente, la azul es el capital social. Es decir, son esos 150 mil pesos con los que yo inicié mi negocio y que no he metido más capital social. Ahí está todo el capital social. Después, también por ahí, tengo la utilidad acumulada, que es la que está en rojo y es la que está abajo y la que va creciendo. Y después el capital contable. El capital contable es la suma de toda la utilidad acumulada y es la suma de la línea azul y de la línea roja lo que me da mi capital contable. Y el capital contable en sí mismo, lo que me dice es cuánto vale la empresa en ese momento. Y lo que les quiero decir es que en el mes 5, la empresa, esta empresa de producción de playeras, vale 35% más de lo que valía en el mes 1. Claro que a lo largo del tiempo tuvo algunos accidentes. Por ejemplo, en el mes 2, esos 150 mil pesos se convirtieron en 144 mil pesos, pero ahorita ya está sobre los 200 mil pesos. Entonces, ahorita si nosotros quisiéramos vender la empresa, pues podríamos pedir por ella 202 mil pesos y no 250 mil. Entonces, aquí lo interesante es que obtuvimos una rentabilidad del 35% de nuestra inversión en tan solo 5 meses. Mientras que, por ejemplo, si esos 150 mil pesos ustedes los hubieran metido a CETES a un año, más o menos el rendimiento que hubieran tenido por esos 150 mil pesos en un año hubiera sido del 8% aproximadamente o un poco menos quizá. Entonces, cuando nosotros comparamos ese 8% anual con ese 35% en 5 meses, pues sí nos quiere decir que, bueno, pues se puede hacer un negocio al cual nosotros pudiéramos haberle apostado nuestro dinero. Sin embargo, también quiero decir otra cosa. El riesgo que se corre en este tipo de empresas es mayúsculo en comparación con CETES, que ahí sí prácticamente, a menos de que exista un desastre en el país, te aseguran un rendimiento fijo de una tasa del 8% anual. Mientras que aquí, probablemente, pues si las ventas no van bien en el mes 6, pues ese 35% se puede caer. Entonces, sí también, cuando nosotros estamos hablando de rentabilidad, en este caso, pues sí es muy rentable, pero también lo que les quiero decir es que, pues puede ser que tengamos también más riesgo, ¿no? Entonces, acuérdense que a mayor rentabilidad, también el riesgo, pues es mayor. Y prácticamente con esto, termino esta pequeña clase. Espero que haya sido de su interés, espero que puedan tomar mucho conocimiento de lo que aquí se está viendo. Y bueno, pues muchísimas gracias por toda su atención y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.